¡Holi, holi! Quiero invitarte a hacer conmigo este hermoso ramo de 50 rosas. Te voy a enseñar todas las técnicas que yo aplico para que quede así de hermoso. Así que si quieres verlas, quédate a ver este video. Aquí va el primer tip. En lugar de usar palito de madera o palito de brocheta, vamos a utilizar este popote. Este popote podrás encontrarlo en cualquier dulcería o tienda para regalos y detalles, ya que es para portar globos. Pero en esta ocasión utilizaremos solo el popote. Y el protagonista principal de este ramo es la rosa eterna. Vamos a hacer 50 hechas en el popote que mide 40 centímetros. Aquí arriba te estoy dejando el link y abajo en la descripción para que hagas una rosa perfecta. Ahora vamos a acomodar nuestras rosas. Este paso pareciera muy difícil, pero en realidad no lo es, ya que el popote es muy moldeable y esto hace que nos deje ajustar muy bien este ramo. Si te fijas, voy acomodando los palitos para el mismo lado y simplemente voy ajustando. Esto va a hacer que los palitos no queden cruzados, que queden así en una misma línea para que tenga mejor forma. El realizar nuestro ramo con estos popotes sin utilizar unicel hace que quede una forma más natural. No llevo un orden en contar las flores, pero al momento de tener un ramito así como este, voy a proceder a poner un poquito de cinta para que queden bien sujetas. Al estar sujetando los ramos así de poquitos va a hacer que tengas más control al momento de estar realizando tu ramo. Una vez pegado con la cinta, vamos a seguir haciendo lo mismo, aplicando nuestras rosas todas para el mismo lado, acomodando los palitos pegados para que no se vayan a cruzar. Vamos a aplicar un poquito de cinta después de tener acomodada nuestra segunda ronda de flores. Recuerda que no lleva un orden ni un conteo de rosas, simplemente ve acomodándolas hasta que sientas que ya necesitan aplicar otro poquito de cinta. Procura siempre mantener bien sujetado este ramo ya que son muchas rosas y va a pesar un poquito. Puedes durar mucho tiempo acomodando las rosas, yo te doy el tip de que las vayas bajando. Esta ronda próxima que pusimos, las voy acomodando un poquito para abajo de las que ya están listas, para que de esta manera nuestro ramo quede como curveadito, como si fuera una media luna. Y no recto, esto va a hacer que se vea como si fuera un ramo de rosas naturales. Una vez acomodadas, vamos a aplicar la cinta de la misma manera que ya lo habíamos hecho, ajustándolo muy bien y dando un jaloncito para que queden bien pegaditas. El acomodo yo lo hago durante toda mi elaboración del ramo. Vamos a seguir aplicando nuestras rosas para llegar a esto. Aquí ya tengo las 50 rosas y si se fijan están todas desordenadas. Voy a hacer lo mismo de hace ratito, voy a acomodarlas un poquito más abajo de las que ya están puestas para formar esta curvatura, sin dejar de sujetarlas. Y si alguna de las que ya están pegadas con cinta te quedó muy por arriba o un poco movida, de todos modos localiza el popote que tiene esta flor y puedes acomodarlas sin problema. Sujetando muy bien nuestro ramo, vamos a asegurarnos que ya estén bien listas y seguimos ajustando hasta que a nuestra vista queden perfectas. Vamos a aplicar un poquito de cinta para reforzar. Esta vez vamos a hacer más hincapié en que queden bien unidos los palitos. Una vez lista esta parte voy a aplicar cinta por aquí por abajo también para que sea más fácil agarrar este ramo ya que esté listo con nuestro papel coreano. Y de esta manera se ven 50 rosas. Si se pueden dar cuenta yo sigo acomodando el ramo hasta el último momento. Y aquí se muestra la curvatura que les dije hace un momento, que mi ramo no se vea recto. Y como la cinta nunca está de más, vamos a aplicar un poco más para que quede bien reforzado este ramo. Ahora sí vamos con la decoración. Utilizaré papel coreano negro. En total serán 3 pliegos. Y con cada pliego vamos a doblarlo a la mitad de esta manera y vamos a cortar. Una vez cortado nos va a quedar de esta manera. Y realizaremos este doblez de esquina a esquina, así como te lo muestro aquí. Asegúrate que quede bien en la esquina, únelo muy bien hasta aquí. Y después con tu uña marca muy bien para que quede bien pegadito. Haz esta marca así y dale este aplastoncito con tu uña o tu dedo. Utilizaremos poquita cinta de esta manera. Esto va a ser para que quede nada más pegado y que al momento de aplicar este pedazo de papel en nuestro ramo no se abra. El siguiente doblez es este que quedó aquí. Vamos a pasarlo al centro de esta manera y tomando de referencia esa línea que queda ahí, simplemente hacemos lo mismo. Aplastamos con nuestra uña para que quede bien hecho el pliegue. Y de estos vamos a hacer 6. Y aquí te vuelvo a dejar el procedimiento para que veas bien cómo lo hice. Aquí tengo ya mi ramo y vamos a ir aplicando el papel. Va a ir puesto de esta manera con ese doblez que quedó ahí para afuera para que al momento de ver nuestro ramo lo veamos lindo. Voy a aplicar este primero y voy a ponerle un poquito de cinta para que al estar ajustando los demás no se me mueva. De esta manera debe verse ya acomodado. Vamos a aplicar de esta manera todos los pliegos que ya tenemos doblados, pero no van a ir pegado lado a lado, van a ir pegado así, por un poquito por encimita del que ya está listo, para que quede una forma más bonita al ver nuestro ramo por la parte de arriba. Y como debemos cuidar muy bien los detalles, vamos a aplicar un poquito de cinta en donde se unen las dos pedazos de papel coreano. Y prácticamente vamos a hacer eso con todos. Ahorita ya no voy a ir aplicando cintas, simplemente los voy a sujetar con mi mano y acomodándolos muy bien de arriba. Y al finalizar de ponerlos todos, ahí sí voy a aplicar la cinta para que queden bien pegados todos. Aplicamos una generosa cantidad de cinta para que no se vaya a mover y así quede perfecto. Aquí te muestro cómo va agarrando forma ya este hermoso ramo de 50 rosas. No te olvides de la cinta en la unión del papel coreano, para que así no se vaya a levantar al momento de que vayas a entregar tu ramo y le dé un poco de aire. Cuando nuestro papel coreano tiene una vista decorada, se ve muy bien en la parte de afuera, ya que no se ven los pliegues doblados, simplemente queda así. Se ve muy lindo. Aquí está listo para agregar los últimos detalles a este hermoso ramo. Yo siempre al final trato de emparejar los popotes para al momento de forrarlos no atallar. Voy a utilizar este pedazo de papel coreano que tengo aquí extra para forrar mis palitos. Voy a utilizar las dos partes que corté. Una va a ser para envolverlos de esta manera y el otro para forrarlo por la parte de arriba. Voy a aplicarlo de esta manera. Voy a ponerlo así por arriba, aplico un poquito de cinta y como encima de este voy a poner la otra parte, no se va a notar la cinta. Hay que asegurarnos que quede bien pegado y que no se vaya a zafar. Y ahora sí a forrar el contorno con esta parte. Voy a aplicar un poquito de silicón aquí en la orilla para que quede pegado muy bien. Y simplemente voy a girar ajustando muy bien con mis manos para que quede bien pegadito a lo que es donde se va a detener nuestro ramo. Al finalizar voy a sellar con un poquito de silicón. Y de esta manera quedó ya la base de nuestro ramo, lo puedes decorar con lo que tú quieras. En esta ocasión yo le agregué un moñito y también unos cristalitos y unas mariposas. Para mi gusto quedó hermoso, espero que a ti también te haya gustado mucho. Y recuerda que si este video fue funcional para ti o tu emprendimiento, no olvides suscribirte, regalarme mucho amor, comenta y comparte. Recuerda que por aquí por abajo te están apareciendo mis redes sociales por si quieres seguirme en alguna de ellas. Sin nada más que decirte, bye.